Vamos a mostrar dos, dos es Pati Canino, uno con la soleta, este es dos Pati Canino, ahorita los contamos. Pati Canino, disculpame, que pena, están todas, todos firmaron en el ámbito, los votantes, todos los participantes votaron. Pati Canino, listo, este es dos, este es Pati Canino, este es dos, Pati Canino, dos, Pati Canino, todos votamos por él. Este va a dos, Pati Canino, ahí ganan las mascotas, las niñas. Bueno, decimos que es un parque para mascotas, ¿no? Sí, sí. Porque realmente, hoy en día está sacando un gatito, ¿no? Sí. Tiene más rápido. Está más rápido, sí. Pati Canino. Este, la soleta, ¿no? Se van todos para la soleta y el resto, Pati Canino. Pati Canino. Pati Canino. Pati Canino. Y este es la soleta. Entonces, contamos, por favor. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, por la opción dos, Pati Canino. Por la opción uno, un voto, dos votos, tres votos. Listo. Pues entonces, en este caso, cuatro caminos. Vamos entonces, hagamos lo siguiente. Estamos acá. ¿Cuántos votos son en total? ¿Cuántos votos por la opción dos? ¿Cuántos votos por la opción dos? ¿Total de votos, diecisiete? ¿Total de votos por la opción dos? Dos. ¿Cuántos votos por la opción dos? ¿Cuántos votos por la opción dos? Gracias.